Nos hacemos una canción juntos, porque yo creo que la gente la quiere ver. Estamos aquí, para otra vez. Sí, la del teléfono. La del teléfono, sí, sí. La del teléfono. ¿Cómo que la del teléfono? Sí, bueno, bueno, don diablo. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te agarra en mis pasas. No tiene moral y es difícil y es cambiar. Le gustas y todo lo da. Don diablo que es muy cuco siempre sale con el duco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desplazarás son mis placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acabas de encistar. No tiene moral y es difícil y es acarciar. Te gustas y todo lo da. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Don diablo se pepuma y se afeita con espuma. Es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco. Rasa y pide si te empieza a perseguir. Perseguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing. Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acabas de encistar. No tiene moral y es difícil y es acarciar. Te gustas y todo lo da. No, no, ni hablar. No voy a caer, vete, pasa a ver. En mi paz, no tiene moral y es difícil y es acarciar. Te gustas y todo lo da. Vete, pasa a ver, vete, pasa a ver, vete, pasa a ver. Vete, pasa a ver, vete, pasa a ver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!